Música Ey, que pasa chavales, estamos aquí con Mega Iron, el youtuber que presenté en un vídeo anterior Bueno, puse su canal, tampoco lo presenté, pero bueno, presentate Mega Iron Hola Hola bebés Bueno, vamos a grabar Pokémon Showdown Y vale, a ver, para empezar, tiene un sangoce Pues yo, este Ya me das miedo, tío, o sea Joder, tiene un puto dragón de hielo delante de un puto hamster de mierda O qué, un hamster, o qué coño Chinchilla, chinchilla Me ataca ya, joder Oh, qué pena, madre mía Hostia, pues la ha quitado Oh, tóxico, en serio, tóxico, pero por qué tóxico Da igual, venga, Icewind, madre mía, madre mía, estás muerto ya O sea que, es que mi canal Joder, bueno, pues me suicido con ataque rápido Ya está A ver, venga Es que además ha tenido suerte, un mega kibering Vale, vamos a jugar como siempre, el mejor de tres Venga Vale, a ver Vale, a quién saco, a ver Este me lo voy a guardar Este es útil, así que ¡Pum, chococris! ¡Pum, chococris! ¡Pum, se comentó en chocapis! Vale Vale, mía, eh No, no, queda usando esto A ver Siempre me ingenio y todo, no me lo esperaba No, queda con nada Vale, vale, ya sé lo que tengo que hacer Madre mía, estás muerto En verdad estoy fingiendo A ver Este Overgeat, en serio Vale, el ataque especial se le baja Pim, pam Tío, tú te vas a comprar Pokémon solo o Pokémon Luna No sé, porque todavía no sé lo que va a tener cada uno La región, la región, según la información, la región va a estar basada en... Joder, en qué... En Hawái, eso En Hawái Joder, o na ha, o hagui na, o hagui chunga Joder, hay un lunatón con traje de hawaiana ahí bailando ¡Cómo que le fallo, puta! No, a ver A ver, yo, yo claramente pienso de que va a ser en plan Serán dos dragones, uno sol, uno luna y el tercero será un eclipse Oh, a lo mejor esta vez, a lo mejor esta vez no sea un tipo dragón Nah, nah, nah Sin dragones no hay paraíso Es verdad, tío Sin dragones no hay paraíso Venga, macha, me ataca Vamos, vamos, Manolo Se llama Manolo Manolo, tío No Madre mía, se saben los tipos, ¿eh? Sabes que al tipo de lucha le afecta al tipo 5 Joder, soy un poca experto Un puto experto A ver, venga Es que tengo un pokémon, pero no conté a ese grudol de mierda Ya, a ver, ni yo tampoco sé Estás mal por el culo ya, a ver, eh El señor está confuso Sí Está confuso el pokémon y el dueño A ver, el drama Venga, grouping Vale, venga, va Venga, va Godra es uno de mis pokémon favoritos Venga, Godra, confío en ti Venga Oh, que me lo fallo Tóxico Ah, no, pero Joder, le ha quitado un poco Mierda Se me ha bajado, tío Estaba ya ahí Pfff, estoy emocionado Venga, a ver Se ha andes Se ha andes A ver En serio, tío Estoy confuso Que no puedo meter nada, tío En serio, tío En serio, tío Soy yo tan gilipollas Que le quito tan poco A ver Joder, tío Vale, tío Que le den por culo Oh, hoy envenenado Oye, oye, oye Vale Que le den por culo Al cerdo rosa Este maricón de mierda Muere, cerda Ahí Ahora saco Saco ya Pum Darkrai Por favor Electrocútale, por favor Vale Vale, vamos al grano Me lo duerme, tío No me lo duerme Te lo duermo Te lo duermo Te lo reviento Te lo desvirgo No, me lo has explicado Al Budra Me cago en la puta Dragon Porce Vamos, vamos, vamos 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 Que eres un puto dragón Gelatina de mierda Lo que coño sea No me jodas Venga ¿Cómo que se puede despertar? ¿Cómo te despertas, tío? Porque soy el puto No se puede despertar Es que dormir Es No me jodas No me jodas Que pare de dormirme A ver, pero esto que mierda es Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Ya soy inmortal Soy inmortal No, me cago en la puta, bro Me cago en la puta Me cago en la puta O sea, que te digo Pues toma Pues toma A ver Me cago en ¿Qué es Dark Voice? Me cago en tu puta ¿Por esto qué es? Es que es absurdo Es que es absurdo Esto es absurdo O sea No me jodas No me jodas la vida No me jodas la vida Pero espera ya de dormirme Aaaaaah Un momento, un momento Relájate, Blasquito A ver Me cago en la puta Que me va a matar Aaaaaah, venga Despiérate Toma Toma Mátale Por favor Toma Toma, joder Es que además es super efectivo Y yo estaba Estaba yo como diciéndome Me cago en la puta Mátale Venga, saca Pokémon Vale, a ver Vamos a ver Mmm ¿Qué Pokémon sacaré hoy? Sacan puta Pokémon Venga, venga, venga Me saco una tortuga de roca, ¿vale? Ah, vale Tipo roca Perfecto No, si por mí bien No, si también por mí bien O sea Ah, el que ataque que tienes, cabrón Ah, ya Ale Confundido No pasa nada Ya, ya Tengo 100% de confianza Soy como a Ketchup Y yo un Kion en blanco Venga, venga, venga Venga, mis Pokémon Madre mía La chatola le fa en la cara Esto me pasa por confiar en mis Pokémon, macho Pues joder O sea, además te ponen de ejemplo a Sketchum, tío El gilipollas no gana ni una ligue Y te lo ponen de ejemplo Es que me cago en la puta Claro, porque él ganará con su confianza ¡Pum! ¡Pum, Getschum! Overhead ¡No! Ah, no para de bajarte el ataque especial A ver Vale, perdón De dos a dos Y le sacas ventaja Porque vas a sacar uno full Vale, 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 vale Vamos a ver Confianza ¡Wish me good! ¡Wish me good! ¡Wish me good! Venga Venga, memento ¡Wish me good! ¡Sí, venga! ¡Hijo puta! No, que ahora tengo uno, tipo ¡Hielo! ¡Ah! Me cago en la puerta Bueno También tengo esto Calla, calla Muere Tiene la mega, seguro Que sí Te viene con la mega Vale, venga Obviamente, por favor Vale, pues me ha ganado Me queda un Gligar de miedo ¡Oh, y lo falla! Vale Cuidado con el Gligar A lo mejor tiene ataques de puto amo Cuidado Nah, ni de coña Venga Joder, ataca Joder, es que esto es algo difícil O sea Vale, adiós Adiós Hola, adiós Vale, vale Vale, tranqui Soy el mejor de tres No, vale A ver, venga Esta es la mía que te siga todo Uy, hijo de puta Que se lo retiene O sea, me tocan dos tipos O sea, o sea Bicho y Bicho y Metal Contra este tío Es imposible, joder Que no me sale Vale ¿Qué cojones hago contra este chapal? Al, al, al Al, al Vamos tarde De figurante De figurante Le dian Buen Usar un sonido de piano, cabrón Bien Me pongo en el prostituto De lo cojones En el prostituto Me pongo en el prostituto Tío Hola, hola De la habitación Pongo Me pongo en el pongo Ataca, joder, ataca! Los Ledian, pensé que se me había extinguido No, tranquilo, los Ledian suben Como en Madicard, en caso estuviera Venga, ataca, ataca Lo siento todo de ti Ataca, joder Vale, vale, vale Mierda, el Ledes Siempre hay que reír Me cago en la A que me mato con el cojo del país El más importante Es que el puto precibito de los cojones A ver, venga, ya está, cago por tu Hola, iFiveLab, me cago en tus putas Es que como me han tocado dos de... Uno de ti Es que, este no puedo, este no puedo tampoco Este tampoco puedo, entonces solo puedo con este chaval Que es mi cernea favorito, tío Un puto cernea de los cojones No, no, no No, no, no No, 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 a ver, ¿qué va? ¿Gue esto o esto? Venga, lo va a tapar, madre No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No No, no No, no 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 No, no No hay que matar a mi cernea, tío Nooo, mierda Te quedan dos pokémon Y ahí me quedan Me quedan tres, vale Tienes cuatro y dos de ellos son legendarios Me cago en eso Tienes un enchezo, pero no me jodas Venga, Lady Bandita Es playon, tío Es que tú no lo conoces, tío Es playon Ay, es un mariquita, tío Muerte, mariquita Es un muerte, mariquita Vamos, playon, recuperate Si me hubiera tocado un esplayon habría sido mejor Le ha quitado un poco, eh Es muy raro eso Ay, tío, ya tengo más de juego Venga, saca Pokémon Toma ahí Coja en Firelight No, no, es que es playon Es el mejor mariquita, tío Ah, no, mierda Vamos, es playon Mierda Nooo Mierda O sea, tiene dos tipos Fuego y yo dos tipos Metal, no me jodas, tío O sea Mierda Vamos, vamos Mierda Es que el primer termino Como se llama el objeto este Que siempre puede ser una habilidad Pero... Que va a ser potenciando el... Que hago yo ahora, tío O sea, que has tenido mucha suerte Dejad en los comentarios, chicos Si crees que has tenido mucha suerte O sea, me cago en la puta Que le has tocado Lo de tipo fuego Yo tengo dos tipos metal Y antes igual con los... Da igual, tío Chico 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 Lo de Kiss Te voy a dar un Kiss, tío Chico Mua Toma Chico Que de suerte Que de suerte, tío Chico Juan el bone Madre mía, tío Moralista Chico 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 Pero fea, fea Pero fea, fea Me recuerda a la madre A la madre de Mega 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 Venga, boli red 270 Joder A ver Vale, a ver Vale, a ver Vale, venga, voy a usar esto Voy a usar esto Voy a usar esto ¡Pum! ¡Mierda! ¿En serio? ¡Pam! ¿Tú, eh? Buena mega vaciose de mierda Y te remontas con la mierda esa Como te remonte con una prohibita fea Ya, 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 ya Es que madre mía ¡Ya ya, ya ya! Ya está, ya está, ya está Acabó ¡A tabaco el futuro aquí! No, porque te dio un besito Un besito te dejo todo lo mismo Como OSA Con Río Toma Madre mía No, no me creo lo que esta pasando aquí No, no me lo creo, chicos No me lo creo, esto es legendario ¡Legendario! No, en serio Que legendario No No mueras joder No Padre de playoff ¿Por qué tío? O sea, estaba ganado a ti de ganarte Jajajajaja Me escribió y me cago en la cuenta No tío, no Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo De Pokémon Showdown Bueno, espero que os haya gustado, pasad por el canal de Mega Vario Lo dejaré en la descripción, así que bueno, hasta la próxima Y adiós